Ok, lo que voy a hacer es copiarlo aquí Hasta acá Y una vez que ya lo tenemos copiado Me lo llevo a un archivo Vamos a escape on crunch Que es donde normalmente tenemos los scripts Escape on crunch Ahí voy a listar Teníamos dos archivos que se llamaban file name Que fueron los que se intentaron crear Ya esos archivos no tienen Ningún tipo de información valiosa De hecho no generaron nada Porque el otro script que era también de Perl No estaba funcionando Ok, entonces todo lo que desea con file Vamos a borrarlo Eso sí, vamos a asegurarnos que no haya nada más Que empiece con la palabra file Ok Ahí está, así pasa de e a mail Listo Y vamos a crear un archivo Que se llame así Aquí este Sí, voy a ponerle TV Tables Tables Sizing Ok Y punto pl Listo Entonces voy a presionar insert Lo voy a poner a partir de la segunda línea Copio otra cosa Bueno, no importa Está acá Y lo pego Ok Ahí parece que está completo Vamos a grabar el archivo Y a como se decía En los mismos Vamos a ver Cómo quedó BIM SDV Todo esto Sí A como se decía En el archivo De la página En SQL.com A como dice en la página Se debe correr el script Con el nombre de De la De la base O de las bases de datos Ok Entonces Nosotros haríamos Con Perl 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 Database TableSizing Punto Perl Y le pondríamos Galaxy Galaxy Por ejemplo Ok Dice que no quiere conectar Porque Tenemos un problema con el password Ok Entonces Lo siguiente Sería Ver cómo ingresamos Al archivo Para ver Qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?